Hipo real en la casa Descendencia, ascendencia Tu mentalidad, todo es mentira, nada es verdad LA CONSPIRACIÓN Rebelde y procedente, advertencia para todos los oyentes RAPEAMOS LA DURAS Puro Chile es tu cielo contaminado Tus campos con agroquímicos pregados Real Hip Hop 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 ¿Cómo te controlan? Hay que abrirlo ojo hermano, se viene en tiempo malo Yeah, 2012, escucha Raro huele el ambiente, en todos los continentes Conspiración mundial de la clase dirigente Rimas, letras, conscientes, realidad Controlan tu mentalidad, todo es mentira Nada es verdad, manipula la información Que llega a la población, manipula los alimentos Para que estemos enfermos Fabrican medicamentos, botan el alimento Fabrican armamento, capitalismo yo no te miento Senadores, empresarios, indigno salario Trabajo precario, sistema monetario Explotan al proletario, crimen organizado El mundo controlado, militares, mercenarios Clérigo, millonarios, abogados, fiscales, jueces, funcionarios Sistema penitenciario, conspiran los mandatarios Hipocresía, la policía, protege a la burguesía Protesta a la araucanía, represión todos los días La conspiración Está todo ya planeado, manejarte y drogarte pa' que vivas enjaulado La conspiración Los satélites, las cámaras, intervienen en sus llamadas telefónicas La conspiración Está todo ya planeado, manejarte y drogarte pa' que vivas enjaulado La conspiración Los satélites, las cámaras, intervienen en tus llamadas telefónicas El origen de la maldición, ignorancia por montón Apaga la televisión, solo ciencia ficción Te entretiene, mientras por detrás te vienen Tú no sabes lo que pasa, ni lo que se viene Enfermedades, pestilencia, deformidades en tu descendencia Virullas circulan en pastillas de farmacias de la calle Provenientes de laboratorios Bayer Eso no es un simple detalle Si ellos mismos le crearon las enfermedades Cataclismos provocados por máquinas manipuladas por humanos Nos exterminamos y eso no contribuye El alcohol no sube, pero el precio de la comida hasta las nubes Después preguntan por qué la delincuencia no disminuye Nos matamos por el mínimo Después nos relajamos en estado etílico Todos maltratando al físico por una mierda de sueldo Más encima comiendo transgénicos, frutos cancerígenos La conspiración Está todo ya planeado Manejarte y drogarte pa' que vivas enjaulado La conspiración Los satélites, las cámaras Intervienen en sus llamadas telefónicas La conspiración Está todo ya planeado Manejarte y drogarte pa' que vivas enjaulado La conspiración Los satélites, las cámaras Intervienen en sus llamadas telefónicas La conspiración La conspiración La conspiración Más que rachileno, ralatino No lucramos, rapeamos, decimos lo que pensamos Mira que ha pasado cuando te lo he votado He dejado claro lo que pienso en todo lado Este hombre no se esconde Con su rap fuerte que no se rompe Digan que sucede Este estilo no se muere Rompe barrera de los decibeles Procedente marginal no se mueve Yo sigo en el camino demostrando Tilo sin vestida Que vino y sigo esparciéndote más rap Asesino de mentalidad Cago en tu repertorio Pártate a la verdad Cuando tengas que rapiar realidad Mi hip hop te responderá Habla marginal procedente De la gente que tira mierda A los presidentes A los alcaldes A los senadores Porque los políticos son los redores Calle y se mamone Que no en reggaeton Aquí tienen morros carcores Para los capillas El rap de la población Es mi rap de la proli De los raperos Que representan el hundre En los callejones Mi rap es serio Su criterio Fuera del hemisferio Sin sumerio Pa' cabela con mi box De mi ideología De rap de ayer Es la de hoy Tal como soy Más que rap chileno Ralatino De los que habitaron En esta tierra descendimos Así crecimos Y vivimos Molestando a los vecinos Con la música que hacimos No nos arrepentimos De lo que decimos Fuerte y claro y crudo Así lo decidimos Es lo que nos queda De esta vida que tenemos Yo, 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 yo Si, si, ja, ja La tele miente Todo es mentira Cuando tengas que rapiar realidad Mi hip hop te responderá Rebelde mórbido rima Pólvora Mi alma retórica Aquí no es sinfónica Tampoco melódica Así certera Verdadera Aquí nadie, allá Mi objetivo es distinto Pruebo con un sismo En tu organismo Nos lucramos Cambiamos Decimos lo que pensamos A veces caímos Pero nos levantamos Nos perreamos Amargao, insano Desquiciado De realidad conectado Nos vivimos a diario Nos quieren drogao Dividido, enajenao Compiliendo a diario Como si fuera prioritario Proletario, rap consciente Pa' tu mente Antiterrateniente Nos paramos de frente La tele miente Todo es mentira Huele a la miente Solo el paz me motiva Pruebo con la ira De los que solo discriminan Critican ¿Cuál es tu aporte? Norte Llanacona Se esconde Descendencia Rebelde Procedente Convierten Invierten En despertar mente La tenemos clara Damos cara Uno a uno Nadie nos para Argumento del borde De un poco encubierto A punto de aniquilar Cientos de miles Deshonestos Que no entienden esto Esfuerzos Esfuerzos De la Paula Concertos Líricos Manifiestos Todos saben lo que pasa Mejor quedar en casa Sé del hueón Que no pasa nada Acumbrado en la ventana Mirando como engañan Mi rima metralla no falla Mi rima metralla no falla Paso a paso Entretamos Paso a paso Seguimos Paso a paso Cantamos Paso a paso Aprendimos Paso a paso Luchamos Paso a paso Unimos Paso a paso Peleamos Contra Luz, cámara y acción Empieza mi fusión Todos los oyentes Están atentos Mi discurso Trae discreción Sabes cuánto miente Tu pastor El estado que gobierna Lo que quiere Globalización Epidemia en el aire Muerte sin dolor De los que se rigen Por un mal mentor Vamos a la destrucción Víctimas de los que se fueron Por ambición Para su propia satisfacción Cuesta la descifración De los códigos Que se esconden En la invención Huellas de la civilización Y genios que se martirizan Solo por temor De lo contrario Un porvenir mejor Pero estamos Contra bestias Que no tienen imaginación Es infierno en la tierra No es casualidad Tampoco equivocación Toda una cadena De eventos Con justificación Repotente el actor Del Paco Marijón Abusando siempre De los que nos mantenimos En revelación Somos víctimas De nuestro cuerpo Como una prisión Inteligente el que está Contra este peligro De extinción Para las protetas Hay persecución Nunca solución No recuerdo El tiempo que justicia Exigía Porque todavía no nacía Recuerdo una decisión Mentira fatal Nuevo orden mundial Tíralos intentando Regresar Para extravizar Mentira fatal Nuevo orden mundial Tíralos intentando Regresar Para extravizar Mentira fatal Nuevo orden mundial Tíralos intentando Regresar Para extravizar Mentira fatal Nuevo orden mundial Tíralos intentando Regresar Para extravizar Nuevo orden mundial No es normal Tendrás que pagar Para respirar Es solo mirar Las señales que se nos dan Es mi verdad Es la realidad Mutilan niños en Irak Palestina, Afganistán Biblia, Corán ¿Qué dirán? Los dioses que nos miran ¿Y qué pasa si no están? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es su finalidad? Nuevo orden mundial Conspiran los que tienen más Mantienen la desigualdad Prioridad De su modelo de libertad Nada fue más real Primas que te dicen más Estamos a punto de experimentar El ansiado control total No hay que ser un vidente Evidente Que la clase dirigente miente Proletario Pueblo originario No necesitan mandatario Primario Lo necesario Para vivir a diario Pero el nuevo orden mundial Controla tu mentalidad Piensas que es normal Lucrar con la necesidad Brutalidad policial Por mandato presidencial Piensas que es normal Todos los días ocurre igual No es novedad Si gravedad Modernidad Nuevo orden mundial No lo ves porque ya está Disfrazado de libertad Soñar lo que no podrás comprar Mentira fatal Nuevo orden mundial Tíralos intentando regresar Para esclavizar Mentira fatal Nuevo orden mundial Tíralos intentando regresar Para esclavizar Mentira fatal Nuevo orden mundial Tíralos intentando regresar Para esclavizar Mentira fatal Nuevo orden mundial Tíralos intentando regresar Para esclavizar Yo creo que históricamente se demuestra que siempre la burguesía ha defendido su privilegio Pero también se demuestra que cuando un pueblo sabe las metas que puede o debe alcanzar Esa burguesía indiscutiblemente derrotada Por lo demás en el caso nuestro lo hemos dicho Nosotros tenemos enemigos muy definidos y muy claros El capital extranjero que se ha dañado nuestra riqueza Los monopolios, el latifundio agrario y el latifundio minero Los que controlan el comercio de importación y exportación Y los que manejan las finanzas otra vez los pasos Rap decora palabras que no son bromas Universal idioma que me emociona Rap decora palabras que no son bromas Letra metragueta que tu mente la desploma Rap decora palabras que no son bromas De jora no de moda son letras que no perdonan Rap decora palabras que no son bromas La flip por tu habla por toda tu cesta Seguí directo atacando tu neurona hasta dejarte en la lona Estos pensadores, cantadores no esperan la hora del final Solo toman un lápiz, un papel para darte cada día más rap Con ganas de presentar lo que pasa en nuestra pobla Los ponemos casco y guante y vamos manos a la obra Rap decora que enamora, distorsiona tu maldita realidad Y no muestra otro camino lejos de la falsedad No es casualidad que estos hepsis se conecten Ese fruto de hacer lírica una ruta consecuente Es evidente que permanecemos en resistencia Rap decora por los daños que han formado mi existencia La descendencia, práctica suprema Dejan en evidencia muchas conspiraciones que esconde este sistema La música es nuestro arma de defensa Y mantenemos la esencia Desde el interior, el cerebro electrificado Da el pase pa' que aúlle el pulmón Cada palabra es un mensaje que no se adora Por eso este tema se llama rap de gora Unos en la calle deambulando Y nosotros trabajando lo que tú estás escuchando Rap clásico, auténtico, antidomético Procedente, marginal, lenguaje drástico La censura no se pesca, se rapea la puleta Las manos se van poniendo diestra y la mente hambrienta Pa' decir lo que pasa con mi gente que está descontenta Parlante revienta, esto no es broma Juntos y coma Seremos libres cuando muera la oscura Que representa Roma Si hemos sido humillados por adinerados Que controlan el impuesto del dólar Motivando tus neuronas Diciendo lo que incomoda Palabras que no son broma Rap decora Protesto, represento Descontento, pensamiento, manifiesto Universal idioma Rap decora Letras que no perdonan Animales, parantuleros y matinales Distorsionando realidades Opinólogos, políticos y sus monólogos Telebasura Basura, ven en la mula Nuestra cultura ahora defuna Rap con mensaje Palmetizaje Rap decora Pasaje para este viaje Son mil motivos Estamos vivos Conscientes de lo que vivimos Estamos cautivos Cuando cantamos Nos liberamos Rimamos lo que pensamos No les compramos Conectamos y protestamos Rap decora Conectamos y protestamos Rap decora Palabras que no son bromas Universal idioma Que me emociona Rap decora Palabras que no son bromas Letra metralleta Que tu mente la desploma Rap decora Palabras que no son bromas De hora no de moda Son letras que no perdonan Rap decora Palabras que no son bromas No hable por todo Habla por toda tu zona Rap decora Palabras que no son bromas Universal idioma Que me emociona Rap decora Palabras que no son bromas Letra metralleta Que tu mente la desploma Rap de cora, palabras que no son bromas De cora, no de moda, son letras que no perdonan Rap de cora, palabras que no son bromas No a ti por todo, hablan por toda tu zona Hipotreal en la casa, descendencia a la mala raza Con los aires se desplaza el sonido que despabila las masas Tenemos la ciencia, aprieta tanta indiferencia Mi inteligencia evoluciona con la persistencia Adquiriendo la experiencia para que este rap no caiga en decadencia Ritmo fuerte con más fuerza, son otros los que sufren de eminencia Calma tu pasión y pon mensaje en tu incoherencia Muchos se creen los mejores y en su repertorio no hablan otra cosa Sus canciones, no hay número uno, hay buenos exponentes Rebelde y procedente, advertencia para todos los oyentes Seguimos la cuerda floja y no hay manera de que coja Otra vía de escape si estás en la alcoja Muchos escuchan rap, pero poco rap con contenido puro e ingrupido Cranea, rapea, difunde la idea Si no dice nada, solo perrea Baila la coda fea, pa' que la vea Nuestro rap no la llea Importa el mensaje, difunde la idea Da lo mismo el acento, cada cual le pone su talento De la mano va con fundamento A los reales no se los lleva el viento Somos duros como el cemento Mi escape, mi arte, pretende demostrarte Con palabras que riman, una verdad innegable Estamos en todas partes, el mismo mensaje El mismo objetivo, seremos ingobernables Rapiamos la dura, camuflada dictadura Estamos conscientes de que mienten Son los mismos de siempre Primero pienso, luego escribo Fundamento el contenido El estado represivo tiene al pueblo sometido De la tierra al cemento Liricas en movimiento Representan el descontento No cambiarán sus pensamientos deshonestos Acomodados políticos en sus asientos Redacto mi testamento Para cuando ya esté muerto Invocando a los ancestros Que habitan en el firmamento Invocando a los ancestros Que habitan en el firmamento Granea, rapea, difunde la idea Si no dice nada, solo perrea Baila la coda fea, pa' que la vea Nuestro rap no la llea Importa el mensaje, difunde la idea Da lo mismo el acento Cada cual le pone su talento De la mano va con fundamento A los reales no se lo lleva el viento Somos duros como el cemento Granea, rapea, difunde la idea Si no dice nada, solo perrea Baila la coda fea, pa' que la vea Nuestro rap no la llea Importa el mensaje, difunde la idea Da lo mismo el acento Cada cual le pone su talento De la mano va con fundamento A los reales no se lo lleva el viento Somos duros como el cemento Usted ve a la presidencia Un candidato nacido y uno retirado Por el tamaño de la sonrisa Le doy la bienvenida a mi amigo José María, uno de los grandes Presidentes de España Y yo como le digo Los buenos, los verdaderos Siempre vuelven Yo saludo al Presidente Piñera Muchas gracias Próximo Presidente de Chile Conversamos con el Presidente Aznar Muchas cosas Por de pronto Lo que está pasando con el mundo La situación de Estados Unidos Donde él tiene mucha participación La situación de Europa La situación de América Latina Y conversamos también Aprovechando su experiencia De expresidente ¿Cómo debemos enfrentar la crisis económica? De forma de proteger a los que necesitan protección A los que no tienen trabajo A los que tienen miedo de perder su trabajo A la pequeña y mediana empresa A la clase media Ellos son nuestras principales prioridades No es novela de televisión Mi canción Empieza la conexión Ruega a Dios que no diga Lo que al poder no le conviene Tus bienes te tienen Obsesivo que teme Que rimo con N No te conviene Que la gente piense Que haga valer sus intereses Importan estupideces Si creces Hazlo con tu mente Despierta Ya nos tienen Primer mundo Tercer mundo Absurdo No veo el segundo Solo somos uno Falsas misiones Aviones Portaviones Tanques Misiles Civiles Políticos giles Desde Diles Hasta el presidente Son entes que mienten Descendencia Hijo Consciente Alerta Combatiente Mente Sobreviviente Valiente Tu inerte Maloliente Corrupto Berlusconi Pide Obama Ahora si nos ama Bin Laden Continúan invaden Presupuestos militares Coronas suecas Besos chilenos Dolar gringo Eurocoimeros Ustedes los primeros Multiplicando sucio dinero Vendiendo armas Al extranjero Que acogieron La vieron Pa'que peliemo La dictadura del dinero En casa del obrero Nu va de reka Nu riner vi mönster Nu riner vi mönster Nu riner vi gamla rutiner Nu riner vi ögon Per all som berör Policiner Nu riner vi muran Nu riner vi broan Nu riner vi Nu riner vi Nu riner vi Depende de platos Yo te presenté La mamita En américa latina No pueden comprar La salud Desde el underground De la gran ciudad Libre conexión Que venimos a laborar Historia es nuestra Lo piensa Solmeda en Suecia Y en los marcos de Chile No piensa descendencia Si la cosa está mala La gente no piensa nada Cada cual a su jornada De trabajo gente honrada Discriminación contra emigrantes Los latinos contra el gigante Europa Donde la vida de ellos no se compara con la de nuestra Europa Por eso muchos raperos van para allá a buscar mejor vida propia Al corte con dinero coca Mucha diversión Dale el corte en los videos Parece reggaeton Pero hay muchos emigrantes Que van por un futuro mejor Acá en Chile cuesta ganas El vuelo mucho más que allá La vida más sacrificada La dueña casa le pone bueno para virudillar El hombre cumpliendo una faena Ya no da para más Ese es el futuro de la gente demogra Por eso muchos ofran por emigrar Por emigrar Por emigrar Nú escamas Vartman par de en por delas Dereza En Higulmquita No Nú esc persones r şarkas La vida es perfecta Även de människorna Bete a den Långt ifrån perfecta Vi streker i tjänster Harats över sin historia Men glömt Och inte bok Alla systemen Provistad ryskar Lite son olika Som vi lätt må varos Även om ni kan vara svår Poder förstå Men som Rufi puede ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 La vida es una sola, hay que saberla aprovechar Del comienzo hasta el final, al aquí voy a estar Con todo que decir y nada que callar Implanto raíz, la semilla, fastidia, tendicia, tasticcia Muchos crímenes y noticia, realizaron las pericias, no encontraron nada Silencios y sigiloso con el filo de mi espada sangrentada Tantas puñanadas en tu cráneo, más violento la contemporáneo Cada año con la habilidad de un cirujano A corruptos empresarios, jueces de la vida del humano Los matamos, los pateamos la mente como un hierro y la palabra como disparo Pa' perforar gusanos paganos, estamos de este mundo encarcelado Pa' eso escribimos y pa' eso nos juntamos Suena un rap en escena saliendo a la arena de la guerra Viendo la secuela, siendo consecuente con mi escuela callejera Si mis intenciones de mejoras son verdaderas Aunque mucho le duela, mi cuerpo lleva la marca de mi propia guerra De sobrevivir, la muerte evadir, resistir La envidia de mi no hace vivir mi mente y mi rap expandir Para en esto subsistir, que mi mente y mi mano no se cansen de escribir Solo haciendo esto puedo resistir, que mi mano no coloque un fusil Y mi miras es salir, mejor con un bis puedo fluir sin agredir Vivir, pensar, escribir, luchar, resistir antes de morir Decir lo que pienso, no mentir, debatir, construir Sumar, no dividir, más que un fin, una forma de vivir Expreso lo que siento, muchas veces descontento Represento pensamientos, una cultura de movimiento En mi centro, en mi centro, denunciar lo que está ocurriendo No seas cómplice con tu silencio A todos le ponen un precio, no vendas tus sentimientos Esto es cierto, manifiesto, rimo lo que estoy viviendo Esto es cierto, manifiesto, rimo lo que estoy viviendo Suavir, neuroavir, espíritu hostil Esperando abrir, tu capacidad de sentarte a escuchar Música, que no te hace bailar, sino reflexionar Sobre el pasar, de lo que está bien, lo que está mal Es normal querer respirar, mirar, narrar historias Fábulas, vivencias, desahogos, soltar Como una bomba explotar, lanzar, el accionar Contrata que contrata, cara, tiro En tus oídos, letra borbocaje, mucho filo Precaución, rap de alto contenido Es el estilo de este ruido que penetra tus sentidos Que despertara dormidos, millones de motivos Me mantienen vivo y agresivo en el sonido Más y no más, hay capacidad de razonar Buscando la manera a ver si se afecta Que conecta, de calculenta No importa la fama, dinero, sino lo que cuenta Por eso me juro, estoy rápido o lenta Vente tu alerta, donde concepta Reviviendo la semilla muerta que ya desinfecta Ataca lo mío, lo mío, déjene mi música Mi caos sabe, por eso no quiere mentiración Nena, cuando su voto, regula papeles Muchas promesas, solo lo que le conviene Sobre el abuelo, niño, mujer, el reggae duelo De mucha metal, lo detiene Sobre el abuelo, niño, mujer, el reggae duelo Sobre el abuelo, niño, mujer, el reggae duelo